Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de problemas con ecuaciones lineales y cuadráticas o problemas que bien se reducen a este tipo. Veamos el primer problema, un cable de 42 metros de longitud es dividido en dos partes, de modo que una parte es dos veces la longitud de la otra, haya la longitud de cada pieza. Entonces, como parte de las estrategias vamos a tener lo que se llama el planteo. En este caso el planteo puede consistir en algún dibujo o diagrama inicial si se permite en el problema en el cual representamos el objeto o la situación a resolver. Por ejemplo, nos dicen que este cable tiene 42 metros de longitud, a la hora de ser partido en algún punto tenemos dos partes que vamos a llamar X y Y. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que X más Y es igual a 42, pero además que alguna de las partes, una parte supongamos que es Y, es de que es dos veces la longitud de la otra, es decir, dos por X. Y lo que nos queda es resolver un sistema de ecuaciones del tipo lineal. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a hacer un desarrollo, es decir, una estrategia para poder resolver dicho sistema. En este caso usaremos el método de sustitución que habíamos explicado en algunos de los videos. ¿Qué significaba esto? Como X más Y es 42, podemos decir que X más Y, donde Y era 2X, sigue dando 42. Al hacer esta suma nos queda que 3X es igual a 42 y por ende que X es igual a 14. A la hora de tomar 42 y dividirlo entre 3. Entonces ya sabemos que nuestro cable o una parte del cable mide 14 metros. ¿Qué significa ahora esto? Bueno, ¿Quién es Y? Y es el doble de 14, es decir, es 28. Por lo tanto, Y es igual a 28. Vemos que si lo llevamos a la parte del planteo, 28 más 14 es igual a 42, para que lo puedan revisar. Bueno, entonces, ¿Qué hacemos ahora? Damos la respuesta final, la respuesta definitiva. Entonces, quiere decir que el cable, el cable se ha partido, se ha partido en 14 metros y 28 metros. Que es parte de las consecuencias de resolver este problema. Veamos otro tipo de problema. Problemas con ecuaciones o problemas que se resuelven con ecuación cuadrática. Ese es un problema muy interesante porque se llaman problemas de aumento o reducción y ya vamos a ver por qué. El propietario de un edificio de departamentos puede rentar las 50 habitaciones si la renta es de 150 dólares al mes por habitación. Por cada incremento de 5 dólares en la mensualidad de la renta, un departamento quedará vacantes sin posibilidad de rentarlo. ¿Qué renta deberá fijar el propietario para obtener un ingreso mensual de 8 mil dólares? Entonces, lo que tenemos que prestarle atención aquí en la parte de lo que es el planteo es que usualmente tenemos 50. ¿50 qué? Bueno, observo que tenemos 50 habitaciones. Entonces, aquí son las habitaciones. Por otro lado, tenemos que la renta es de 150 dólares. Entonces, aquí vamos a poner los dólares y aquí vamos a escribirle renta. Y luego tenemos lo que se llama el ingreso. Entonces, inicialmente, el ingreso es el número de habitaciones multiplicado por la renta. En esta situación, 50 por 150 nos produce un ingreso de 7 mil 500 dólares. Pero esto es actualmente. Es decir, sin haberse proyectado lo que se leyó en el programa. Vean que después del punto y seguido, tenemos la situación a futuro. Por cada incremento de 5 dólares, ojo. Entonces, cada vez que yo sumo 5 dólares a la renta, un departamento quedará vacante sin posibilidad de rentarlo. Es decir, vamos a perder un departamento. Por lo tanto, entonces, el ingreso ya no va a ser de 7 mil 500. Sino que ahora va a ser de 49, ojo, por 155 y van a ser de 7 mil 595 dólares. Pero este no es el panorama. Podemos seguir haciendo lo mismo. 50 menos 2, quiere decir que aumentan en 5 dólares más. Entonces, sería 150 más 10 dólares. Y ahora tendríamos 48 apartamentos, o 48 habitaciones, multiplicado por 160. Y esto nos va a dar ahora un ingreso de 7 mil 680 dólares. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a mantener un ingreso que aumenta? Y la pregunta es, ¿en qué momento voy a tener un ingreso de 8 mil dólares? Esa es la pregunta. Entonces, para este planteo, vamos a decir que sea N el número de aumentos. El número de aumentos. ¿Ok? El número de aumentos en la mensualidad. En la mensualidad de la renta. Muy importante para poderlo aclarar. ¿Ok? ¿Y cómo actúa esto al final? Bueno, si le prestan atención, conforme se va aumentando la cantidad de la renta a cada 5 dólares, pues va a aumentar el precio. ¿Cómo se modela esto? Como 150 más, ya no 5, 10, 15, 20, sino como múltiplos de 5. Entonces, sería 150 más N por 5. Eso sería el valor de la renta a futuro. Con base en el número de aumentos. Pero, con el mismo N debemos modelar las habitaciones. Entonces, vamos a tener 50 menos N habitaciones. Entonces, para que lo tengan claro, observan que 50 menos 2 es lo mismo que hubiéramos hecho 50 menos N cuando N vale 2. Y al hacer 160, que era 150 más 10, es lo mismo que haber hecho 150 más 2 por 5. Por lo tanto, tenemos ya un modelo o una forma de plantear el problema. En nuestro caso, lo que vamos a llamar el ingreso, que queremos que sea de 8,000 dólares, se puede representar como 50 menos N por 150 más 5N. Y es la ecuación del tipo cuadrática que queremos resolver. Esto es porque al hacer la multiplicación, nos va a quedar N al cuadrado. Entonces, si le prestamos atención, volvemos a escribir el problema. 150, nos devolvemos. Bueno, vamos a borrar esto acá. Entonces, vamos a tener que, en nuestro problema anterior, 50 menos N. 50 menos N multiplicado por 150 más 5N. Tiene que ser igual a 8,000. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley distributiva. 50 por 150. 50 por 150 más 50 por 5N. ¿Ok? Luego vamos a tener menos 150 por N. Es decir, este por este. Y menos 5N al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 8,000. Tiene que ser igual a 8,000. Observamos que 50 por 150 nos dan 7,500. Que era la base. Más 50 por 5 son 250N. Menos 150N menos 5N al cuadrado. Y esto me tiene que dar 8,000. Observamos que nos queda entonces que 7,500. Más 250. Le quito 150. Van a ser 100N. Menos 5N al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 8,000. Y luego nos queda aquí, ordenando la ecuación cuadrática. Menos 5N al cuadrado. Más 100N. Más 7,500. Y para sobreestar el 8,000. Esto es igual a 0. Entonces, menos 5N al cuadrado. Más 100N. Y 7,500. Le quitamos 8,000. Recordamos que esto nos da menos 500. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación cuadrática. Con estos parámetros. Es decir, con esta situación. Entonces, bueno. Podemos multiplicar por un menos ambos lados. Para que la ecuación nos quede reescrita en una forma equivalente. Es decir, para que podamos trabajarla. También la podemos reducir. No es necesario. Pero podemos sacar un 5 al factor común. Y nos queda en el cuadrado. Menos 20N. Más 100. Igual a 0. Y la ecuación queda también reducida. Este. Con lo que está entre paréntesis. Es decir, N al cuadrado. Menos 20N. Más 100. Igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno. Dado que no tenemos calculadora. Entonces, lo que podemos proceder. Es a determinar el discriminante. Entonces, el discriminante. Recordamos que era B al cuadrado. En este caso. Menos 20 al cuadrado. Ok. La B. Lo que acompaña a la N. Entonces, B al cuadrado. Menos 4 veces A. En nuestro caso A vale 1. Por C. Que en nuestro caso vale 100. Nos queda que el discriminante. Va a ser 400. Menos 400. Y por dicha. Nos están 2. 0. Es decir. Única solución. Tenemos una solución única. Eso es lo que recordamos. Entonces. ¿Quién va a ser esa solución? Bueno. La solución en términos de N. Va a ser el opuesto de B. Es decir. El opuesto de menos 20. Que es 20. Más o menos. Rate es discriminante. Pero como vale 0. No hace falta escribirlo. Entonces. Dividido entre el doble de A. Nuestro A vale 1. Entonces sería 2 por 1. Nos queda que es 20 entre 2. Y eso quiere decir que es 10. Por lo tanto. Con N igual a 10. Tenemos la cantidad de aumentos. Que se necesitan para tener los 1000 dólares de ingreso. Veamos que nos preguntan el problema. ¿Qué renta deberá fijar el propietario? Para obtener un ingreso mensual de 8000 dólares. ¿Qué renta? Bueno. Recuerden que como respuesta. Deberá fijar. Deberá fijar. Una renta. B. Y como nos interesaban. Ojo a la pregunta. Renta. Entonces. Es decir. El dinero propiamente. Que se le aumentaba la habitación. Entonces. Lo habíamos hecho con la fórmula. 150 más 5 por N. Con N vale 10. En este caso. Tenemos entonces. 150 más 50. Es igual a 200 dólares. Dólares. Para percibir un ingreso. Para percibir un ingreso. Un ingreso de 8000 dólares. Y muy bien. Con eso entonces tenemos claro. O bueno. Se debe tener claro. Cómo resolver un problema. De este tipo. Entonces. Más bien estamos en contacto. Y cualquier sugerencia. Es bienvenida. Más bienvenida.